¿Qué es lo que se ha hecho en la sesión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la sesión? Pues me siento no representado y por ello es que tampoco es tan real el informe que se emite con el carácter equitativo. Para hablar de equidad hay que hacerlo con propiedad, eso no se llama equidad, señores miembros de la comisión, para que tenga constancia. Y no vengo aquí por si acaso por la subsistencia ni las vietas, vengo por la representación del Cantón Guarante y es mi obligación hacerlo. Señor prefecto, todo lo que tenga, requiera la cooperación para trabajar entre las dos instituciones, ahí está. Ya le he pedido por medio del coordinador ya que se firmen los convenios. Le pedí el aniversario de la actualización de Guarante, que fue el día 23 de junio. No se pudo realizar, quizás se firme en estos días, por ello hago también la locución, señor prefecto, pidiendo de una manera muy convenida, muy cordial, para formalizar este convenio, para poder seguir interviniendo en la vialidad rural. Cierto es que no estamos asfaltando ni votando el tratamiento, pero por lo menos con los rasanteos, por lo menos con los delastados, por lo menos con algunas aperturas para poder seguir interviniendo, señor prefecto, también hago este pedido formal y públicamente lo hago, este pedido, porque eso sí se necesita. Hoy por bueno, mañana posiblemente puedo tener observaciones de las instancias de control y nadie de nosotros quisiéramos que estemos en esto. Más bien sugiero que también, no con una resolución, pero con una sugerencia, señor prefecto, que se posibilite viabilizar las firmas de convenio, tanto con los gobiernos municipales, así también con los gobiernos cantonos.